Música No me dicen ni quiero nada para mí, mi gloria es y serás quien te decido de Perón y la bandera del pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, no sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Música Música Y porque quiero que sepan los desclamizados que en Buenos Aires, en la Chiaca, en Santiago de Estero, en donde quiera exportarán a la compañía de vista para sus parecillas y sus tristezas. Música